Amigos de June Fluyo, este próximo domingo 2 de marzo estamos por celebrar el día de la familia. Hay que recordar que la familia es la célula de la sociedad en la cual como seres humanos nos vamos desenvolviendo todos los días y poco a poco. Hay que recordar que ser una institución natural, la familia está compuesta por un hombre, por una mujer y quienes tienen o procrean hijos, a quienes educan, a quienes aman y a quienes finalmente les brindan todas las herramientas necesarias para que ellos puedan ir creciendo poco a poco. De igual forma los hijos pues van adquiriendo, bueno tienen algunos derechos como el tener una familia estable, el que tenga salud, el derecho a la educación, el derecho a ser tratados de una manera adecuada por parte de las personas que los atienden, ¿no? Y en este sentido pues hay que recordar que también como familia a veces tenemos el derecho a tener una vida estable, a crear ambientes sanos y cuando esto no sucede es cuando nos enfrentamos a diversos problemas que a veces generan que los seres humanos se vean lastimados de cierta manera, ¿no? Uno de los principales problemas que vemos en las familias es la violencia que sucede en ellas. La violencia puede ser física, emocional, psicológica y que poco a poco van dañando, generando que esto se convierta en patrones que la gente va repitiendo poco a poco. Es así como vemos que hay millones de, bueno hay muchas personas que deciden casarse, que deciden juntarse, pero al poco tiempo se divorcian, se separan por motivos de peleas, por algunos pequeños detalles que no logran sobrepasar y que finalmente se termina una separación dañando no solamente a ellos mismos sino también a los hijos. Es por eso que hoy vemos que de cada 100 matrimonios, de cada 100 personas que se juntan hay 15 divorcios como un índice de que esto no es una, no se genera ese compromiso que a veces como familia debemos tener. Es importante que en la familia existan valores como la solidaridad, la subsidiariedad, en donde se les enseña a los hijos a que ellos más adelante puedan ser autosuficientes y crear sus propias familias. También la búsqueda del bien común en las familias es bien importante. No podemos basar el espacio en un espacio en donde solamente estemos ahí por conveniencia, sino que finalmente son seres humanos a los que nosotros no escogemos, sino que aprendemos a vivir con ellos. Como padres de familia deben estar muy al pendiente de que ellos son, ellos van a ser quienes ustedes estén educando. Y como hijos es importante que busquemos que cada día ser mejores, responder a lo que nos piden nuestros padres y que estas familias que se mantienen unidas poco a poco vayan creciendo y se vayan llenando de amor para que esta sociedad cada día sea diferente. Les deseo un feliz día de la familia, que lo pasen en compañía de todos sus seres queridos y que no se olviden de crear, de fomentar los valores en ella. Informo para yoinfluyo.com, dos flores. ¡Suscríbete al canal!